Antes de comenzar, si te gusta el video, te agradecería que dejaras tu poderosísimo like, te suscribieras y activaras la campanita de notificaciones. Además, me apoyarás muchísimo utilizando mi código ARTURCASTLE en la tienda de Fortnite, así como estás viendo en pantalla, para cualquier compra que hagas. Saludos, soy Stellan, el guardián de grietas de la orden del flamento. El Paladín Eterno me encomendó la misión de crear un portal de la grieta estable, un puente a nuevas realidades. He consultado las estrellas, tu menacinética es la clave. Necesito tu ayuda, reúne materiales de construcción y colócalos en el portal. ¡Gracias! Gracias, el portal de la grieta es el mayor deseo del Paladín. Tengo mis razones para crearlo, pero no debes preocuparte por ellas. Aún, si me resultas de utilidad, quizás me vuelva más comunicativo. ¡Volviste! Bien, a pesar de mi reticencia, necesito que me sigas ayudando. Lleva estos sensores a las ubicaciones indicadas en el mapa y alínealos con la ubicación de la isla en el cosmos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, voy a confiarte un secreto que nunca he contado. Hay un ser, un hombre sin forma, que nos observa con fines maliciosos. Si no terminamos el portal de la grieta, las consecuencias serán devastadoras. El plan de Estela en el guardia de grietas de visitar y tal vez apoderarse de otras realidades, ¿no es un poco sospechoso? Tal vez sea uno de esos megalómanos responsables y confiables de los que tanto oigo hablar. Debemos estudiar su investigación de cerca. Leer sus datos mientras tú reúnes unos recipientes de prueba para un experimento con este portal de la grieta. ¿Tienes los recipientes? Genial, los necesitaremos porque si estos cálculos son correctos... Estela ha logrado oficialmente el viaje entre realidades. Y mientras más lo pienso, peor suena. En parte por los planes de Estela y en parte porque espero que me paguen con dientes por todos mis actos de heroísmo. ¡Quiero fabricarme una boca propia! ¿Podemos probar el portal de la grieta de Estela? Incrusté una parte de mi código en los recipientes que me trajiste y creé una grieta de prueba basada en el diseño de Estela. ¡Ah! Es un día precioso para ser un sujeto de pruebas completamente desechable. No saben qué significa sujeto de pruebas. Confía en mí, así habrá menos drama. Envía los recipientes por la grieta de prueba y recuperalos donde aterricen. Vigilaré los resultados. Ahora es diferente. Ahora todos son diferentes. Están cambiando. Ahora mismo. Pensé que había quitado el mod de Advertencias Siniestras. Vuelve a escultir su existencia. Un destino más nefasto de lo que podríamos imaginar. Espera, ¿qué? ¿Hablas de...? No. No puede ser. No encontrarás. ¿Pero llegarás a tiempo para salvarlo? La grieta de prueba fijó como objetivo a el científico. Y le está pasando algo horrible. ¿Qué podría ser más nefasto que el peor destino imaginable? Tendrá que estar lista para usar el portal en cuanto se active. Y encontrarlo antes de que sea demasiado tarde.